RCC Noticias de Última Hora El informe del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones revela que actualmente se están realizando labores de movimiento de suelo, terraplén, suelo mejorado y construcción de alcantarillas celulares. Asimismo, ya se cuenta con una planta trituradora para la base y subbase granular. El contrato de esta obra tiene un plazo de 18 meses y culminaría en octubre de 2023. La nueva vía que contará con una carpeta de concreto asfáltico de 5 centímetros y otros elementos como obras de arte, banquina de concreto asfáltico de 2 centímetros, señalizaciones, tachas, tachones, pórtico, empastado, refugio para dársenas y alumbrado público, baranda de defensa metálica, entre otros. El proyecto forma parte de la Licitación Pública Internacional para las Obras de Construcción de Tramos de Caminos Vecinales de los Departamentos de Caazapá y Guairá, Grupo 3, con ID número 398706. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.